Bienvenidos, este es 24-7 Unidos Informando. El presidente de la República, Juan Manuel Santos, y el alcalde Wirmar Barbosa Rosso entregan hoy en Villavicencio la segunda etapa de la sede principal de la institución educativa Manuela Beltrán. La segunda etapa de la nueva unidad estudiantil se financió con recursos de prosperidad social por 3.659 millones de pesos y consta de tres pisos con 15 aulas, tres baterías sanitarias, una por cada piso, una sala para profesores, dos laboratorios y el cerramiento parcial. Los niños están felices como cuando uno estrena en Navidad, ellos están muy felices, muy entregados. Con esta obra gestionada por el gobierno Unidos Podemos se beneficiarán 1.679 estudiantes desde transición a un décimo grado, que en su mayoría habitan en los barrios de la Comuna 5 de Villavicencio. El Ejército Nacional y el gobierno Unidos Podemos culminaron la construcción de los gaviones de protección sobre la margen derecha del Caño Maizaro, a su paso por el Barrio Popular. Los vecinos del sector recibieron con beneplácito esta obra. Un total de 100 metros de gaviones ayudarán a proteger las viviendas de 12 familias que desde hace varios años venían siendo afectadas por las lluvias e inundaciones del Caño Maizaro, a su paso por ese sector del Popular. Estos trabajos de protección se materializaron gracias a la alianza entre el gobierno Unidos Podemos, que aportó los materiales y la coordinación de los trabajos y el Ejército, que facilitó la maquinaria y la mano de obra. 260 familias se verán beneficiadas este fin de semana con la legalización del barrio Uniportales, con lo cual terminan casi nueve años de espera. Este domingo la comunidad recibirá la resolución de manos del alcalde de Villavicencio, Wilmar Barbosa Ross. Doña Ana Pulido, quien llegó hace nueve años a este sector, no oculta su alegría por la legalización de Uniportales. Ella es una de las cofundadoras de este asentamiento y entiende la importancia de esta decisión. Me parece muy bueno porque así de todas formas nosotros tenemos cada uno las escrituras, ya nosotros ya somos legales ante el gobierno, ante todo el mundo somos ya legales. Por su parte, el presidente de la Junta de Acción Comunal destacó que la decisión llega justo para el aniversario del barrio. Yo creo que sería el mejor regalo que pudo dar la administración a la comunidad porque el 28 estamos cumpliendo nueve años de ser fundados. Con la legalización de Uniportales se verán beneficiadas las cerca de 1.300 personas que residen en este sector. Con el propósito de generar sensibilidad y educación en torno a la vida natural, se adelanta la Semana por los Derechos de los Animales, impulsada por el gobierno Unidos Podemos. Los animales hacen parte de nuestra sociedad, por ello la administración municipal vela por el bienestar y la protección de los mismos. El maltrato animal es uno de los mayores índices que preocupa a las autoridades que desde ya organizan estrategias para disminuirlos. Cada ejercicio que realizamos, cada caso que atendemos, esa es la procura y la premisa que tenemos de primera instancia. El objetivo es claro, luchar por los derechos de todos los animales con la campaña En el Meta Frenamos por Ellos, que finalizará con una marcha el domingo 29 de octubre desde Pozovón hasta el Parque Guayuriba. Con una mega rumba aeróbica zombie y una jornada de disfraces en la recreovía dominical, el INDER celebrará este fin de semana el Día de los Niños. El sábado 28 de octubre, la cita es en el Centro Comercial Único a las 5 de la tarde para la realización de la mega rumba zombie. Allí los instructores de aeróbicos del INDER ofrecerán una jornada de actividad física para la salud. Es invitarlos, pueden llevar su disfraz, pueden llevar su familia. Estamos convencidos de que cada vez estos eventos fortalecen más el hábito de hacer actividad física. El domingo 29 de octubre, en los espacios de la recreovía en las avenidas Catama y Circunvalar, habrá actividades lúdicas y recreación dirigida para las familias villavicenses. Esta jornada se llevará a cabo de 8 de la mañana a 12 del mediodía. Hasta aquí la información. Nos encontramos en una próxima edición de 24-7 Unidos Informando. Hasta entonces. CC por Antarctica Films Argentina